El gobierno aborta el plan de presupuestos porque la voluntad de los grupos progubernamentales del Congreso es tan voluble como las posiciones políticas del presidente Sánchez. Habrá presupuestos, claro que sí, lo necesario es que son al... ¿Qué necesidad habrá de presentar presupuestos si los tenemos perdidos? Decía Óscar Puente anoche, no es un drama esto, están ya prorrogados, pues ya nos ponemos con los del año que viene. Esta es la cosa, ¿eh? Abortan los presupuestos incumpliendo una obligación, porque esto no es una arbitraria, esto no es un capricho que tienen los gobiernos, ¿no? El año que les parece bien que presenten presupuestos, el año que les parece mal que no lo hagan. No es que este año no es año de elecciones generales. ¿Están prorrogados los presupuestos? Claro, están prorrogados, desde el 1 de enero, porque no se hicieron presupuestos nuevos. Pasó otra cosa, porque la amnistía se ha aprobado hoy en el Congreso, para eso sí ha habido tiempo. Pero claro, como primero había que hacer la amnistía, porque todo depende de la amnistía, pues no ha dado tiempo a que salgan adelante los presupuestos. Y ahora se abortan.